Se aproxima la tribuna presidencial a bordo de un vehículo T-72, el imponente huracán blindado, el estandarte del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, hermoso blasón confeccionado por el poder popular en reconocimiento y agradecimiento a ese amor que por tanto tiempo nos dio. Y observamos al semoviente canino Nevado, quien acompañó voluntariamente el cortejo que trasladó al comandante supremo Hugo Chávez desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano hasta su última morada en el cuartel 4 de febrero.